Cuando murieron 27 Con la llama Cañaquín Iba yo por la 111 Al empezar el vacilón Que en Baja la Flaca me dio un palo Ya que me lo iba a beber El palo se me perdió Cuando conmigo choco Miguel Yo te juro que me le de espanto Cuando esa caña pichipen Le cayó encima a un ratón Y yo lo vi volar en canto Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón Más que rato Caballero, pero mire que si este pie bajo la tierra estuviera yo Oye capo que si no llega el vacilón A aquel ratón, ratón rumbero Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón Más que rato Déjame decirte que es la primera vez que un ratón me hace un favor Pues se tomó en mi lugar aquel tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón A aquel ratón Oye, pero allí estaba Carmelito, orto y la negra mía Cuando por poco aquel palo de ron Me hace cosquilla Tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón Más que rato Oye, el trabuco Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón Uy, el trabuco Caballero, oiga, mire que caminando por la 111 iba yo Cuando pata la flaca me ofrece a hacer el tremendo palo de ron Si este pie bajo la tierra estuviera yo Si no llega el vacilón, aquí el rato Déjeme decirle, señores, que si este pie bajo la tierra estuviera yo Porque si no, si no llega el vacilón, aquí el rato, un rato, un rumbero ¡Vuela!